Hola, buen día a todos. Mi nombre es Luis Aznar Molina y soy tesorero del Capítulo México de la Sociedad Internacional de Forestales Tropicales. Me toca platicarles brevemente sobre las tres prioridades que hemos identificado para el Capítulo México y cuáles son nuestras ideas sobre la restauración, la reforestación que forma parte de esta visión de nuestra sociedad. Y sobre el asunto de las tres prioridades que tenemos está el convocar y fortalecer el gremio de profesionales técnicos y otros actores vinculados a los temas forestales en México que estén interesados en la forestería tropical. El segundo es lograr la atención de todos los profesionales vinculados e interesados en temas forestales tropicales dirigido hacia una agenda mundial, una agenda global, incluyendo a todos los actores posibles para ponerlos en situación de eventos y en su momento sentirse parte de un contexto global. Y en la tercera prioridad hemos identificado que es generar todas las acciones posibles que muestran una vida orgánica de sociedad profesional vigente, global y activa. Estas son nuestras tres grandes prioridades y para el caso del tema de reforestar y restaurar como dos acciones, cabe mencionar que en este momento tenemos una de las políticas públicas más exitosas y más importantes que es el programa Sembrando Vida. Es una política pública de alto impacto social, de alto impacto ambiental por la inversión que implica, las actividades que implica y la trascendencia en los próximos años, en el futuro mediano, inmediato incluso. Esta política busca atender dos problemáticas, la pobreza rural y la degradación ambiental. El programa Sembrando Vida, además de atender estos dos principales ejes, trata de rescatar el campo, de reactivar la economía local y de regenerar el tejido social que se ha perdido durante los últimos 20, 30 años en el país. Y esto es a través de un mecanismo en el que hay inclusión productiva de todos los actores sociales, de todos los actores productivos en el campo mexicano, del cuidado del medio ambiente. Esto es a través de un mecanismo en el que hay inclusión que se ha perdido durante los años. Esto es a través de actividades directas de reforestación con especies locales y con especies con valor, tanto maderable como no maderable. El fomento de cultura del ahorro por los mecanismos que se generan al reconstruir el tejido social. Esta política pública ha generado 420 mil empleos permanentes, 70% de hombres y 30% de mujeres. Esto se ha llevado en 20 estados de la república. En 23 mil comunidades, en más de 800 municipios y en más de 8 mil ejidos de la república. Esto ha generado un impacto social tremendo. Además de tener una inversión de más de 28 mil millones de pesos para este año y cifras similares los últimos tres años. El presupuesto que ha incrementado de inversión para este programa, el impacto que esta política ha generado va a lugares.